Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale! Vamos a la cama, ya hay que descansar, para que mañana mudamos a jugar. Vamos a la cama, ya hay que descansar, para que mañana mudamos a jugar. ¡Suscríbete al canal! Vamos a la cama, ya hay que descansar, para que mañana mudamos a jugar. Vamos a la cama, ya hay que descansar, para que mañana mudamos a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!